Conciudadanos, nuestro país ha sido víctima en estas elecciones municipales de la proscripción política. La proscripción política es un delito de Estado que consiste en la privación del derecho de ejercer el voto libremente. Cuando se proscriben partidos por razones, en este caso aduciendo la paridad horizontal del voto, detrás de ello hay otras causas profundas. Se proscribe al ciudadano de elegir aquel partido. La proscripción ha sido en la historia generalmente un delito de Estado. Es un delito grave. Es una prohibición que puede llevar incluso al exilio, a la prisión o a la total control de los grupos políticos electores. Eso no estaba jamás previsto en la democracia que venía desarrollándose. Esto se había aplicado en esta constitución de 7 de noviembre de 1949 en el viejo artículo 98, que fue afortunadamente suprimido de la constitución en la década de los 70 por las luchas populares. Nuestro pueblo tiene una memoria corta. Hoy, con la proscripción del partido aquí Costa Rica manda y con los partidos rodriguistas, se nos impide el ejercicio del voto. Esa fue la causa fundamental y bajo esa causa fue la que debimos haber ido a los organismos internacionales. Todavía nuestros abogados han sido puros en el sentido de no querer acusar al Tribunal Supremo de Elecciones de un delito de privación de un derecho humano fundamental como lo es el sufragio. Yo por eso, ciudadanos, no votaré por ningún partido hasta que esta situación no se resuelva. La proscripción, si lo buscan ustedes, es un delito grave. Es un delito muy mal considerado y que generalmente lo aplica el Estado a través de alguna de sus instituciones a través de alguna de sus instituciones. En el pasado ya lo vivimos. Muchos ciudadanos fueron proscritos, vivieron el exilio o vivieron el alejamiento de sus lugares de residencia. Hoy nos lo quieren aplicar aduciendo que es más democracia lo que ellos querían, que era más democracia que hubiese una paridad horizontal del 50-50. Cuando reviso los datos de las estadísticas veo que absolutamente en ningún cantón de la república hay esa paridad que buscaba el Tribunal Supremo de Elecciones. Si somos realmente ciudadanos, si sabemos hacer valer nuestra condición de electores, si sabemos valorar nuestro ideario forjado en estos últimos años, al lado de la administración Chávez Robles, no iremos a las urnas si esa condición no varía. Y la única variación que puede darla en este momento es el recurso presentado ante instancias internacionales. Yo no estoy ni he estado en esto de buscar qué partido y por quién votar. Si no me dan la oportunidad de votar por mi partido, por aquí Costa Rica manda, por Pueblo Soberano, por Costa Rica más, en donde hay rescates de los valores políticos del rodriguismo, no votaré. No me inclinaré por ningún otro partido, porque son ellos los que nos han sumido en esta profunda corrupción política que ha desembocado en este último tiempo en el convertir a Costa Rica en una bodega del narcotráfico. Y ahora sí lo tenemos claro las denuncias que han hecho los incluso mismos actores desde el poder de la corrupción que hay en este país, porque ahora la pelea es entre ellos liberación nacional y la unidad social cristiana, quienes se culpan unos y otros de haber entrado en relaciones con el narcotráfico. En todo caso, ambos lo han hecho, ambos han sido responsables y ambos son responsables de la muerte de miles y miles de jóvenes. Y eso no se le puede achacar en ningún momento al actual presidente de la república. Si somos coherentes con nuestro pensamiento y con nuestro ideario, esperaremos el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si somos coherentes con nuestro ideario, iríamos a hacer vigilias al Tribunal Supremo de Elecciones para presionarlos y decirles que estamos conscientes de los incumplimientos de ellos hacia nosotros y que si quieren que vengan observadores internacionales, iremos con camisetas a decirles que en Costa Rica, que es un delito grave para el Estado de Derecho en que hemos vivido en esta Costa Rica después de que se abolió el artículo 98 de la Constitución. Pero no le hagamos el juego a esos partidos, no le hagamos el juego a esa falsa democracia. Los invito a reflexionar, los invito a que piensen en que es proscripción. Ahí está muy claro ese delito que comete el Estado contra los ciudadanos y en este caso es una institución, el Tribunal Supremo de Elecciones. Les dejo esa ventana de pensamiento porque sólo los buenos ciudadanos no se someten al ejercicio de la privación de que han sido. Sólo el Tribunal Supremo de Elecciones quiere que nosotros vayamos a encubrirlos votando por otros partidos que no son los partidos que representan el ideario que hoy defendemos nosotros como ciudadanos de nuestra Costa Rica y de una Costa Rica que será diferente si ustedes y todos nosotros nos plantamos como verdaderos conocedores de la ley y vamos de vigilia al Tribunal Supremo de Elecciones a decirle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está de nuestro lado porque así consta en el documento al que ellos respondieron. Ahí se señalan las faltas que cometió ese tribunal contra el pueblo de Costa Rica.